¡Sí, señores! Como ya lo vieron, ha llegado la hora de analizar y de revisar todo lo que ha sucedido en el mejor torneo de fútbol a nivel infantil y juvenil del Estado de Puebla, el Intercoles La Pastora 2019. Aquí se lo presentamos. Intercoles, seremos los mejores ya. Actividad de Intercoles La Pastora 2019. El conjunto del Colegio Castelfield se impuso por marcador de cinco goles contra cuatro al Colegio Benavente, en un partido donde destacó a la ofensiva del Castelfield, Santiago Paul Jiménez, con tres anotaciones. Metí tres goles, fueron fáciles y también estuvo padre el partido. Mientras tanto, el representativo del Sench derrotó por siete goles contra cero al Liceo Británico de México. Iker Palacio se erigió como la figura en el ataque del Sench, tras conseguir tres anotaciones. Uno fue de ahí y el otro fue, creo que fue de toque de pala y después lo metí. En otro frente, la escuadra del St. Joseph School hizo lo necesario para vencer por siete a tres al Instituto D'Amisis. La vanguardia del St. Joseph fue comandada por Fernanda Semboaltecatl y Samuel Piña, quienes lograron tres goles cada quien. Para ganar, no se puede ganar solo, todos hacen un aporte importante del equipo. Por su parte, el equipo del Colegio Intercanadiense le ganó ocho goles por uno al Instituto D'Amisis. La estrategia del Intercanadiense fue capitalizada por Santiago Jiménez, quien rebasó la defensiva rival con siete goles. Este, que cada quien metía goles y mi gol de tijera y el gol que fue para arriba. Así se desarrollan las acciones en Intercoles La Pastora 2019. Cristian Medina y Raúl Arellano en las imágenes, Giovanni Maimón, Esteca Deportés. Pero por supuesto que esto no es todo, siempre hay más calidad, más entrega y por supuesto más goles. En el Intercoles La Pastora 2019. Intercoles, vamos juntos a jugar. Intercoles, seremos los mejores ya. Intercoles La Pastora 2019. La plantilla del Colegio Castelfield venció por cuatro goles contra cero al Instituto D'Amisis Once. Los ataques del Castelfield rindieron frutos tras las tres anotaciones conseguidas por Alonso Riande. Ganamos porque tiramos y nos la pasamos, tocando la pelota y con tiros. Y en otro duelo, el conjunto del Andes International School logró el triunfo de siete goles por cero ante el combinado del Colegio Euroliceo. Los embates del Andes fueron liderados por Rodríguez, Arellano y Vázquez con un doblete cada quien. Fácil. Fácil. Porque metimos los goles muy fácil. Mientras tanto, el equipo del Colegio Americano obtuvo la victoria por 4 a 1 sobre la escuadra del Andes International School. La consecución de goles para el equipo ganador fue facilitada por Martínez, Chavero, Sánchez y Soto que hicieron los goles. Muy bien, porque ganamos y podemos tener más puntos en la liga. No se nos escapaban y de repente ahí corríamos. Yo creo que más fácil. Haciendo lo propio, la selección del Colegio Benavente le ganó por 4 goles contra 3 a la escuadra del Instituto Dámisis 10. Maximiliano Chicoténcatl se erigió como el mejor atacante del conjunto del Benavente con dos anotaciones. Se siente muy bien a pesar de que estuvo muy reñido el partido. ¿Cómo lograron ganar? Trabajando en equipo, haciendo muchas pases y pues así terminamos ganando. Así se desarrollan las acciones en Intercoles, la Pastora 2019. Cristian Medina y Raúl Arellano en las imágenes. Giovanni Maimón, Esteca Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!